Hola, mi nombre es Noelia Fontengla Montoya, tengo 21 años de edad y tengo el agrado de poder representar a mi querido barrio San Vicente, el barrio de la buena gente. Yo diría, casualidad, aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese sham. Venía súper colocada, su sonrisa así era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca, como la libertad, tomamos unas copas y en el bar se...